Ya regresamos. En contacto. Seguimos platicando con Jacobo Domínguez Goudini, consejero del Instituto Electoral Veracruzano. Antes de irnos a la pausa, le planteamos, bueno, está este marco jurídico ya que se tiene en el estado de Veracruz y que vamos a estrenar todos los veracruzanos a partir de la organización de estas mismas elecciones. Te preguntaba si nos puedes ilustrar, Jacobo, sobre los nuevos elementos, lo novedoso, qué te gusta más de este nuevo código electoral y obviamente habrá unos asuntos pendientes, pero empecemos por las novedades que tiene este código. Bueno, como en todo, primero llamaría la atención de nuestro público sobre la forma en que se construye ese código. El código es enviado a una iniciativa del titular del Poder Ejecutivo en la facultad que él tiene para hacerla, ¿sí? Hay un dictamen elaborado por el por la comisión que evalúa los contenidos de ese código, pero después las todas las fuerzas políticas, actores sociales, hay una enorme consulta, ¿sí? Algunos de nosotros, bueno, yo en una forma muy breve, también emití un par de comentarios sobre eso, que fueron considerados, uno de ellos el factor socioeconómico, que fue respaldado por otras fuerzas políticas. El Partido Verde, por ejemplo, que no tiene representación en el Congreso, y se incluyeron la gran mayoría de sus propuestas, ¿sí? Lo mismo el PRD también tuvo un papel relevante en la construcción del código, se aterrizaron sus propuestas, al igual que Nueva Alianza. Entonces se da un proceso de oscultación a diferentes actores sociales y se construye un instrumento normativo. Eso es relevante, ¿por qué? Porque habla de un código que tiene ciertamente una incipiente vocación democrática. Sí. Me gustó el hecho de que todas las fuerzas políticas después lo avalaran, que hubiese ese consenso, aunque las leyes bien hechas no quiere decir que funcionen bien. Claro. Yo quisiera que de la misma manera lo acaten el año que entra. De hecho, eso me encantaría. Les preguntaba yo también ahí porque el hecho de recibir las propuestas de todos y tratar de incluirlas a veces con el confort, con forceps incluso, ¿no? A ver si esto no se convierte en un monstruo de tres cabezas, cinco brazos, cuatro patas, por el simple hecho de aceptarlas, ¿no? Tiene que ser congruente también, ¿no? Mira, tiene una buena técnica legislativa. Es la otra parte, ¿no? La fórmula, la herramienta, ¿no? Es una técnica mejor que el código 305, que el que tuvimos anteriormente. Y entonces este código resuelve algunos de los problemas de interpretación que tuvimos que remendar nosotros a través de acuerdos, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, el concepto de partido mayoritario, ¿sí? Ahí se tomó textualmente una fórmula que ya el propio tribunal electoral había planteado y eso lo hace congruente. Otro segundo elemento tiene que ver con el tema de las coaliciones, de la uniformidad de las coaliciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se generó cierta polémica sobre si los partidos podían A y B ir aliado para diputado y el A podría ir con C en la fórmula de... ¿Y eso cómo quedó finalmente? Eso queda con el principio de uniformidad, ¿sí? En donde, bueno, si tú vas aliado A y B para una, pues tienes que hacerlo de la misma manera para la otra elección. ¿Por qué? Porque generas confusión en el electorado, ¿no? Entonces, aparte, es muy relevante pensando que el año próximo no tenemos una elección. Nosotros, en realidad, técnicamente, tenemos doscientas doce elecciones... Lo que es de los ayuntamientos, ¿no? Y tenemos treinta elecciones, es decir, tenemos doscientas cuarenta y dos elecciones. Doscientas cuarenta y dos elecciones son muchas. Claro, el código electoral te permite, en esas doscientas cuarenta y dos elecciones, que, no sé, se me ocurre tanto yuca, por ejemplo, vaya A y B, o vaya el PRD y el PAN, por ejemplo, en tanto yuca, para la alcaldía, pero vaya el PAN con el PRI, por ejemplo, para el distrito. No, la idea es la uniformidad. Sí. O sea, si tú vas, si van A y B, en tanto yuca, bueno, tienen que ir A y B. También para la parte distrital, ¿no? Claro. Fundamentalmente pensando en ese principio de claridad para el elector. Ahora, tendrían que hacer elecciones también en cuanto a las coaliciones o las... ¿El término es alianzas o coaliciones? Mira, el término que se ocupa es coaliciones, y ese término del código. Alianza era un término que se ocupaba cuando había convenios de coalición y o de alianza y se traspasaban votos. Entonces, por ejemplo, un partido grande iba con dos partidos pequeños y decía, de la votación total, yo le voy a dar un porcentaje de estos para que mantuvieran el registro. Sí. Eso cambia a partir de una resolución de la Suprema Corte, que es conocida como la clave azul Agudiño Pelayo. Sí. Donde el ministro oponente dijo, bueno, esto no puede suceder porque esto es el equivalente a la transfusión sanguínea. Imagínense que tuviéramos un muerto. Sí. Entonces le vamos a a a poner sangre. Y así es el ejemplo que él usó. Sí. Dice, bueno, eso es lo mismo que se hace en los convenios. Se le hay una transfusión de votos. Entonces, él corta ese planteamiento. Sí. Cambia el sistema y ahora cada voto corresponde a cada partido. Muy bien. Y también en cuanto a las las coaliciones que tengan que formar esas uniones de los partidos políticos, ¿tienen que ser totales? Claro, uniformes. 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 O sea, treinta, si vas en alianza con algún partido o tienes un convenio con algún partido, tiene que ser en los treinta distritos. Bueno, algunas puedes ir solo y otras puedes ir con el partido. Lo que no puedes es cambiar, digamos, de compañero. De compañero, ¿no? De aliado en este caso. Así es. En este caso y todo. Ok. Y ya también entre los otros elementos que tiene este nuevo código, por ejemplo, que es interesante también, la parte de los debates, que fue una discusión que se tuvo en la elección local anterior también. ¿Cómo queda este término? Bueno, los debates se mantiene el tema de que sean hasta dos debates, señor gobernador. Obligatorios. Bueno, obligatorios, hasta dos. O convocados por el instituto. Organizados por el instituto. Sí. La polémica del debate no es una polémica que tiene que ver con la organización. Sí. Sí. Ahora ya posterior y sin la efervescencia política lo podemos comenzar, ¿no? Tiene que ver con la transmisión. Claro. Mientras el IFE se reserve, ¿sí? El control de radio y televisión, nosotros siempre estaremos dependiendo de lo que ellos nos otorguen de prerrogativas de radio y televisión. A partir de la reforma de dos mil siete, nadie, ni los particulares, ni los candidatos, ni los partidos, ni los institutos, ni los tribunales electorales, pueden comprar tiempo en radio y televisión. Y eso seguirá siendo válido para la elección local. Claro, claro. Esa es una reforma constitucional federal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos en aquel debate? Que uno o varios de los candidatos decían, es que quiero ser transmitido de televisión. Sí, pero yo no puedo conseguir el tiempo. Que el IFE nos dé el tiempo, ¿sí? Y el IFE contesta que no tenía tiempo para eso, ¿sí? Entonces, hay un planteamiento de naturaleza legal que nosotros no podíamos eludir. Es decir, no tenía que ver con la estructura y la conformación del debate. Tenía que ver con el marco que ellos mismos aprobaron. No entramos a mayor polémica en esa ocasión, pero uno de los que más criticó el formato del debate, un candidato de aquella época, había sido senador y aprobó esa reforma de 2007, ¿no? Este, entonces, bueno, de uno de los candidatos a gobernador, había sido senador y él aprobó esa reforma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son de las cosas que forman parte de la de notario. Claro, pero estrictamente, entonces, los debates sí son posibles en función de que lo convoque el Instituto Electoral Veracruz. Por supuesto que sí. Y además... Habrá por ahí incluso un término también, la cobertura estatal también. Bueno, es un planteamiento que... Para no hacerlo solo por internet. Exactamente, es un planteamiento que se ha venido buscando. Lo que también quiero decir es que el tema de los debates es sustancial de la democracia. Yo mantengo una opinión aperturista a que, por ejemplo, los medios de comunicación organicen sus debates, organicen sus espacios de reflexión. Varias radiodifusoras lo han hecho, lo hicieron en el proceso federal pasado, ¿sí? Y a mí me parece oportuno que como parte de su misión de informar, ¿sí? Ellos generan espacios de diálogo, de diálogo juicioso, de diálogo prudente, pero finalmente de confrontación de ideas, que es una parte que enriquece. Nosotros no podemos ir más allá de lo que la ley nos prevé. Sí, pero la sociedad siempre está... Ahí también habría que puntualizar que muchas ocasiones, bueno, lo establece el COFIPE, también estamos impedidos, los medios de comunicación, por más que quieras utilizar el concepto de debate, no te lo permitió. En el caso de la elección federal, que acabamos de pasar, vivimos la experiencia y estuvimos limitados también a lo que marcaba la ley. Esto no sé si puede ser posible o se va a seguir igual en la elección local también. Bueno, el formato es el mismo porque son las mismas reglas, las reglas federales. Sí. Pero lo que sí debemos sostener y... Puede haber un acuerdo en el Consejo. Claro, que haya... Sí, que además... O en los partidos. Que haya un acuerdo, que haya espacios de reflexión, ¿no? Eso es un tema importante, que hay un intercambio de ideas. Si nos prohíbe la ley manejar el término debate, bueno, pues unas entrevistas, un intercambio... El caso es que haya espacios. Lo que sí deben ser los medios es equitativos. Sí. Yo creo que esa es una regla que no tiene que ver con lo legal, sino con lo ético, ¿no? Que sea lo suficientemente equitativo y las reflexiones además están vistas. Yo quiero decirte, si me permite, si el tiempo nos lo abona, que cuando tú vives experiencias en otros países es muy interesante. En España y en Francia, por ejemplo, que me ha tocado estar ahí, la gente se reúne en los bares a ver el debate. Claro. Y entonces se juntan los amigos, platican, etcétera. En Estados Unidos los candidatos presidenciales tienen de 10 a 20 debates durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque constantemente están confrontando ideas. ¿Y quiénes se encargan de organizarlos? En el caso norteamericano, los medios de comunicación, los grupos sociales, si los empresarios se reúnen y los invitan, las universidades, las universidades juegan un papel preponderante en la difusión de ideas e invitan a los candidatos, demócratas y republicanos, y si hay algún otro independiente también lo invitan. Y por ejemplo, las universidades le dicen, a ver, yo quiero escucharte sobre el tema de educación, ¿sí? Sobre el tema de generación de empleo. Es decir, temas que a ellos les competen. Pero es que además es el papel intrínseco de los medios masivos de comunicación, precisamente. Somos medios que vamos a trasladar tus planteamientos, tus ideas, hacia la parte masiva, a la mayor cantidad de personas. Si queremos abatir el costo de los procesos electorales y que tu mensaje, tu discusión, tu propuesta llegue a la mayor cantidad de personas, obviamente tendrá que ser a través de herramientas, a través de instrumentos, a través de medios. Pueden ser los medios tradicionales, los convencionales, la radio, la televisión, los nuevos medios, las redes sociales, la internet, los diferentes sitios también que se están generando. Eso te multiplica y se hace de manera masiva esa discusión que se tiene entre los candidatos. Además, los nuevos formatos de debate, y ustedes los pueden ver, que se aplican en otras latitudes, y que en México debemos aprender a reproducirlos con mayor dinamismo, es que ahora una parte importante del debate no se tiene con tus opositores, se tiene con la gente. Claro. Es decir, la gente en programas con micrófonos abiertos, le dicen candidato, ¿qué opina usted de tal situación? ¿Cómo va a resolver tal problema? O en espacios, por ejemplo, donde se reúnen con la gente y la gente los interpela, ¿no? Eso no tiene que ver con falta de respeto ni mucho menos, tiene que ver con la sensación de que la gente necesita expresarse y que tiene que ser atendida. Hay un elemento interesante, es que uno cambiemos esa forma tradicional de los mítines, y hagamos ejercicios mucho más dinámicos y democráticos. Es que la mercadotecnia moderna, los nuevos instrumentos en cuanto a los procesos electorales, se hablan de eso, ya los grandes mítines, las grandes movilizaciones, las grandes concentraciones, ya no son productivas, o sea, tampoco el hecho de que llegues a movilizar y a tener cinco mil, diez mil personas, los contabilizas, eso no te garantiza nada, ¿no? La parte también que estaba comentando, y a través de los medios de comunicación, es que tus ideas vayan y estén en la mesa, estén en la sala de de las familias, que se discutan ahí, si los candidatos llegan a la sala, llegan a la mesa, llegan a la discusión, incluso de la misma alcoba, de las parejas, de padres e hijos, cuando está la discusión, si lograron los candidatos meterse ahí, es que están también cumpliendo con su objetivo, pero si sus planteamientos no llaman la atención para estar en la discusión familiar, se tienen que, deben de tomar mucho cuidado, ¿no? Y además, eso tiene que ver también con la construcción de una nueva cultura. Nuestra sociedad es una sociedad plural, y todas las sociedades plurales o comunidades plurales empiezan por familias plurales. Ahora ya es común que se diga, bueno, que, y yo lo vi en elección pasada, escuchaba a los colegas y a los... Parece que lo vives en tu familia también. Además, parte hay de eso, ¿no? Que decían, bueno, yo estoy a favor de un candidato, yo estoy a favor de otro, y había esos mismos planteamientos en el género familiar. Es muy importante restarle aquella mitificación a la autoridad, ¿no? Aquella época donde el padre decía, bueno, aquí, y se ponía un logotipo afuera y decía, esta casa es de determinado partido, como se hacía con las religiones, ¿no? Pues es un tema que quedó obsoleto. O vas a convencer al abuelito porque él te va a llevar a toda la familia. Claro, y por ejemplo, los, este, en España, los partidos del PSOE, ¿sí? Tenían un anuncio que era muy ilustrativo, donde iba una nieta, que se veía que era su primer voto, a traer a su abuela para ir a votar, ¿sí? Y la mujer decía, bueno, yo sé que ella va a votar diferente que yo, pero yo la voy a llevar, ¿sí? Porque ella me necesita y porque finalmente el acto de votar juntos es más importante que el resultado del mismo, ¿no? Entonces, es parte de una, de la construcción de una cultura diferente que nos va a llevar a otros temas importantes, tolerancia, nos va a llevar a otros temas importantes que nos hacen falta, respeto, nos va a llevar a otros temas que nos permiten construir sociedades, creo yo, mucho más felices. Claro, Jacobo, nos, en ese primer acercamiento con el Instituto Electoral Veracruzano, nos tenemos que ir, sin embargo, dos temas muy rápido. Por un lado, la integración del Consejo General, quiénes lo forman, cuándo y quiénes se quedan, quiénes se van también, y el ambiente que se está viviendo en este momento, ¿no? En días recientes, en horas recientes, hubo por ahí una, una sesión en donde estuvo álgila, se dieron por ahí algunas calificaciones, se habló de ciertas acideces y cosas por el estilo, ¿cómo está el seno del Consejo General Veracruzano? Bueno, cada quien habla como le va en la feria. Y la acidez es un sabor, ¿sí?, que se tiene en la boca, ¿no? Como lo haya percibido. Yo no, la persona, no lo he percibido de esa forma, sin embargo, yo respeto todas las expresiones. Yo creo, y ahí citaré a Belisario Domínguez, decía, no se puede callar groseramente lo que con respeto se puede decir. Entonces, nosotros podemos decir todo, nosotros podemos platicar, ampliar los espacios, siempre y cuando se den el marco del respeto, porque, bueno, finalmente es un espacio de convivencia, ¿sí? Y lo primero que debe haber es equilibrios. Y ahí los equilibrios vienen internamente. Los equilibrios son algo personal, Miguel. No es algo que aprendamos en la escuela, ni es algo que, sino, es algo que se trae y la persona que es equilibrada, que es prudente, que es seria, generará a su alrededor confianza y generará respeto, ¿no? Yo, a título, como Jacobo Domínguez, y como consejero, siempre doy y brindo respeto para que ese es el tenor en el que se ha tratado. Siguiendo esa máxima universal kantiana de pensar en que nuestra conducta pueda ser repetida por cualquier otro ser humano. Para mí, todos me dicen respeto, aprecio. Las pasiones son, como decía Aristóteles, para dominarse, son los caballos que uno tiene que ponerle la rienda, y bueno, pues hay que empezar con nuestros propios caballos internos para poder pensar en guiar otro tipo de espacios. El dato sobre el Consejo General, ¿cómo se integra? Cinco consejeros son electos por periodos, un periodo escalonado. De acuerdo al nuevo código, serán por cuatro años. En el código que fuimos electos nosotros, eran escalonados. Una persona fue electa por seis años y se le dio el cargo de presidenta. Otros dos consejeros fueron electos por nueve años, ¿sí? Sin posibilidad de reelección, ¿sí? Y otros dos más fueron electos por cuatro años sin posibilidad de reelección. Los dos que fueron electos por cuatro años concluyen esta encomienda. ¿Quiénes son? En enero del año próximo. ¿2013? ¿Quiénes son? Correcto. La consejera Blanca Castaneda y el consejero Víctor Borges. Son los que ya se van en enero. Ok. Así es. Muy bien, gracias Jacobo Domínguez Houdini. Agradezco tu tiempo, tus minutos para platicar con el auditorio. Insisto, este es un primer acercamiento con lo que está ocurriendo en el Instituto Electoral Veracruzano. Espero que sea el primero de muchos más. Encantado de la vida, soy muy feliz de estar aquí y un abrazo a todo tu auditorio. Gracias. Vamos a una pausa, continuamos.